Buenas tardes, estamos en la ciudad de Chilpancingo, acaban de ocurrir varios eventos en la ciudad de Chilpancingo donde directamente el gobernador atendió a mujeres solteras, a hombres de gente descapacitada una concentración que vimos que fue muy grande de gente que vino a ver a su señor gobernador y los atendió y está haciendo un gran esfuerzo Usted como personal de la Secretaría de Educación Pública quisiera para no robar la entrevista que nos diera sus semblantes, sus impresiones de este trabajo que viene haciendo hasta la sociedad abierto el señor gobernador Lo digo, al principio de cuentas ustedes saben los logros que ha tenido el señor gobernador a estos pocos meses diríamos todo de su gestión, de nuevo es un hombre con una gran experiencia que ya tuvo la oportunidad anterior de ser gobernador interino, ahora constitucional y evidentemente que es un hombre de puertas abiertas y una gran sensibilidad política Los resultados están a la mano, los resultados de becarios, de madres solteras, de discapacitados de la gente que menos tiene, es la que más le ayudan Por ejemplo, ahorita, si ustedes, yo les informe el señor gobernador estuvo la semana pasada en Renacimiento pero de manera permanente existe ya una atención general de todos los programas instalados en Renacimiento estamos hablando de, no de un día, llegar y quedar bien en la foto sino de manera permanente, están atendiendo de manera integral la ciudad de Renacimiento misma que se van a transformar, donde también vienen alfabetizando gente y demás está en la meta lo de la alfabetización se están validando realmente los censos y se espera que en corto tiempo estén la meta programada para estos 50.000 analfabetas iniciales pero es con todo el programa y seguramente en su gobierno dará resultados espléndidos la gente de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y de todo Guerrero pues sabe que es un gobernador con una gran sensibilidad política para atender a los más necesitados y los resultados ustedes lo ven y a la gente que le pregunta les dice no entonces ese sería un poco el comentario abierto ¿Cómo se encuentra actualmente el trabajo en Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero? Bueno, nosotros estamos en nuestro trabajo normativo el trabajo normativo de la Contraloría Interna de la CED es de hecho un trabajo, como bien lo dices, de manera interna se procura que los programas caminen, avancen con la responsabilidad de cada quien digo ahí cada quien es responsable en sus áreas como en todas se deben apegar a una norma, hay un reglamento, hay una ley la cual debemos acatar todos y la responsabilidad directa es de quien está al frente del programa y estamos validando eso por cierto también apoyando la validación de Guerreros por la alfabetización muy importante lo que nos acaba de decir y realmente pues están haciendo programas muy profundos tanto alfabetización tecnológica, cultural, alfabetización normal alfabetización para todo el estado de Guerrero bueno, este, pues es inmenso el trabajo que están haciendo pues realmente algo quisiera agregar que se nos haya pasado señor bueno, miren, yo creo que agregar sería mucho, todos en un área que nos corresponde pero lo que sí puedo asegurarles es que en la instrucción del Ejecutivo Estatal y del caso nuestro de la secretaria Silvia Romero Suárez es trabajar y atender a la gente nosotros estamos muy puntuales en atender cada persona que tiene un caso en Contraloría, digamos de tan suerte de que se sienta el pueblo de Guerrero atendido por este nuevo gobernador que el primer encargo es de mucha atención y sensibilidad para la gente y más para los que menos tienen, que son a los que mejor debemos atender muy importante, pues señor, pues muchísimas gracias miren, estamos transmitiendo en la televisión, sino también redes a nivel mundial los fenómenos sociales que se dan ahorita haciendo una explosión Twitter, Facebook, en fin, pues más de un millón de gentes exponenciales Europa, Estados Unidos, Canadá ¿Algún mensajes para todas las gentes que están fuera del país? A los paisanos un fuerte abrazo, una feliz Navidad y que hay que echarle ganas todos en la vida tenemos altas y bajas y cuando estamos abajo es para no desmoronarse no está mal el que se cae, sino el que no se levanta Eso, pues señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues que todo salga muy bien estamos para apoyarnos y pues ya por último, su nombre y cargo ¿Perdón? Su nombre y cargo Antón de Arredondo Agurto, Contralor Interno de la Secretaría de Educación Carreira Gracias, señor Gracias